la policía municipal le damos despacito porque si las polvaderas aquí están buenas esto es la joya tiene pocas casas esta rascurita está muy desolado el pueblo no se ve gente por aquí está muy solitario estas horas no sé porque todos andan trabajando pero bueno aquellos que tienen mucho tiempo sin venir a la joya aquí les estamos grabando un pequeño video de la joya aquí cerquita de satebo chihuahua pues esta es la joya chihuahua aquí está la tienda aquí para allá miren que bonito árbol ahí allá aquí está aquí está aquí está Especita porque está